Esta idea de que las mujeres no tenemos capacidad y que siempre tiene que haber un hombre atrás diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, pues es parte de una cultura machista. Lo que a mí me parece más lamentable es que se utilice la palabra ama de casa como algo peyorativo. No. Yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa y con orgullo. Todas las amas de casa, es decir, las mujeres, esposas que se dedican al hogar, merecen absolutamente todo nuestro reconocimiento. Realizan un trabajo que nadie reconoce. Entonces, a todos aquellos que crean que por decir ama de casa es despectivo, no. Nosotros nos vamos a encargar también como mujeres de reconocer el trabajo de todas las mujeres que realizan en el hogar. Gracias. 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 Gracias.